La demanda de puestos de trabajo en el ámbito de la dirección de marketing no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. Ante los retos de la globalización económica y la internacionalización de los mercados, la figura del Global Marketing Manager se ha convertido en una opción atractiva para asegurar el crecimiento de las empresas mediante la aportación de valor a sus clientes. Para ello, los especialistas en marketing deben poseer una sólida formación teórico-práctica en el diseño y ejecución de estrategias de marketing que permitan garantizar el éxito de la gestión internacional en un entorno global, dinámico y competitivo. El objetivo del Máster Universitario en Dirección de Marketing Internacional es formar profesionales altamente cualificados en diseñar y gestionar estrategias y procesos comerciales con una visión estratégica y promoviendo la internacionalización corporativa, comprendiendo y orientando con sentido estratégico las acciones de marketing digital y aunando la labor de los distintos especialistas que trabajan en el ámbito del marketing internacional. Escogí este Máster porque es el único Máster Universitario Público a nivel nacional que aborda la Dirección de Marketing Internacional. Además, cuenta con un profesorado con amplia experiencia profesional investigadora, tanto del entorno universitario como del entorno empresarial, ofreciendo una visión del marketing profesionalizada. Este Máster culminará con la realización de unas prácticas en empresa que faciliten su acceso al mundo profesional y con el desarrollo de una investigación en el ámbito de la Dirección de Marketing Internacional. Además de permitir el acceso al doctorado, las salidas profesionales a las que pueden optar los estudiantes después de cursar este Máster son variadas. Gerente o Director de Marketing en organizaciones de todo tipo con proyección internacional o con operaciones en el extranjero. Director de Áreas de Marketing Nacional e Internacional, Director Global de Marca, Director Global de Ventas, Consultor de Procesos de Inteligencia e Investigación de Mercados y de Diseño de Estrategias y Políticas relacionadas con la proyección de empresas hacia mercados internacionales. Generador de procesos innovadores de internacionalización y de proyectos de internacionalización con un enfoque estratégico integral. Asesor de mercados internacionales que requieren el direccionamiento adecuado para el logro de los objetivos de negocio y analista de marketing internacional. ¡El éxito profesional está a tu alcance! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!